¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra, y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Portales al Infinito. Ojo, mira que tiene un título largo. Bueno, pues no os voy a decir lo que ha pasado, porque parece que aquí hay un resumen de lo sucedido. Lyra y Silkred ya tienen casa. ¡Wiii! Quagsire les recomienda dedicar su tiempo a cumplir misiones del tablón de misiones. Su bautismo de fuego consiste en partir el rescate de Dunsparce que se ha perdido en el Monte Leño. Pues eso, ayer fuimos a buscar a Dunsparce y al final conseguimos encontrarlo. Mira, aquí está. ¡Lyra, Silkred! ¡Gracias por haberme rescatado! Has obtenido semilla bomba 1. Has obtenido llave roja 1. Has obtenido cien poquedólares. ¡Mmm! ¡Lyra, Silkred! ¡Habéis cuacpletado vuestra primera misión! ¡Enhorabuena! No me acordaba la voz que le ponía a Quagsire. ¡Sí! ¡Gracias, Quagsire! Sí, menos mal que te han rescatado. A ver si te sirve de lección de una vez por todas. Sniff. Sí, es verdad. Por una vez me gustaría ser yo quien salvará a otro Pokémon y no al revés. Pero no tengo fuerza. Soy un Miedica sin remedio. Me asusto de mi propia sombra. Bueno, yo también. No te preocupes, Dunsparce. Siempre hago lo contrario a lo que toca y tienen que venir a ayudarme. Supongo que no tengo madera de aventurero. Oye, no digas eso. ¿No es verdad? Vale, es verdad que eres un cobarde y que siempre haces lo que no toca. Pero tienes buen fondo. Y con los tiempos que corren eso es algo extraordinario. Así que, ¿tú también quieres ser aventurero, Dunsparce? Pues sí. Mi gran sueño es convertirme en un aventurero de primera. Sería genial explorar toda clase de lugares emocionantes. Además, quiero viajar por todo el mundo ayudando a Pokémon en apuros. Quiero transmitir coraje y esperanza a todos los que están sufriendo. Y ser útil a los demás, aunque sea un poquitín. Ese es mi sueño. Pero, del dicho al hecho hay un gran trecho. Por mucho que me esfuerce, no hay manera. Eso no es cierto. A mí me parece un sueño muy digno. Tranquilo. Ya verás como si pones todo tu empeño se hará realidad. Estoy seguro. Pero una cosa, ¿por qué has vuelto al monte leño? ¿Por qué quería un cristal? He oído que allí hay unos cristales preciosos. ¿Un cristal, dices? ¡Oh! ¿No estarás hablando... Sí, de eso que nos encontramos. ¿Eh? ¡Mira eso, Lira! ¡Veo algo que brilla! De esos cristales. ¿A qué va a ser eso? Verás, es que recogimos uno de esos en lo alto del monte leño. Aquí está, mira. ¿Te referías a esto? ¡Hola! ¡Sí! ¡Es este! Este es el cristal que yo quería. ¡Oh! Es más bonito de lo que imaginaba. ¿Te gusta? Pues para ti. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Sí, sí, todo tuyo. Solamente me lo llevé porque me pareció bonito. Pero si tanto lo quieres, te lo regalo. ¡Hala! Le da el cristal bonito a Dunsparce. ¡Qué bueno eres, increíble! ¡Gracias! ¿Pero por qué querías este cristal? Yo esto... Pues... Es que... ¡Ay! ¡Ajá! ¡Evidente! Así que era para eso, ¿eh, pilluelo? Y parecía tonto cuando lo compramos. Sí, creo que solo lo entiende Molga. ¿A qué te refieres? ¿Hola? ¿Hola? ¡Anda! ¡Pirición! ¡Qué bonita! O bonito. ¡Mirad, bonita! Todos se enamoran de ella. Hoy también está guapísima. ¡Sí! ¡Está deslumbrante! Pues sí, es guapísima. La belleza despampanante de siempre. En efecto, no me salen las palabras para describir una hermosura de tal calibre. Tan alta, elegante y majestuosa. ¡Ay! Apartaos que tengo que besar el suelo que pisa. Parece que ha entrado en el comedor. ¡Hala! Todos detrás. ¡Paga Fantas! ¡Ah! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Oh! ¡Pero si es mi dulce birricioncilla! ¡Guau! ¡Es la bella birricion! ¿Está libre este sitio? ¡Por favor! ¡Faltaría más! ¿Qué hacemos aquí como pasmarotes? ¡Vamos pitando para adentro! ¡Hala! Todos adoran a birricion. Eres popular, ¿eh, chica? Virricion, hoy estás aún más hermosa de lo normal, que ya es decir. ¡Jiji! Muchas gracias por el cumplido. Quédate para siempre en esta villa, birricioncilla de mis amorres. Mmm... Me lo pensaré. Virricion, ¿qué lugar se ha visto honrado con tu presencia en el día de hoy? Una cueva situada al este, pero ha sido un viaje en vano. He vuelto con las manos vacías. ¿Será que ya no tengo madera de aventurera? De... ¡De eso nada, monada! Estoy segura de que el territorio sentía envidia de tu encanto irresistible. Y no te ha proporcionado los suficientes objetos y demás cachivaches. ¡Es eso! ¡Está más claro que el agua! ¡Madre mía! Esto... Pues sí que es popular, sí. ¿Esta es la birricion por la que tanto suspiras? Sí. ¡Ah! Dune Spurs está coladito por ella desde que la vio por primera vez. Quiere ser su amigo. ¡Ah, vaya! Así que quería ese cristal para regalárselo a Birricion. ¡Dune Spurs! ¡Ahora o nunca! ¡Ve a darle el cristal! ¿Qué? ¡No! ¡No puedo! ¡Ni de broma! Me encantaría ser amigo de Birricion, pero no tengo el valor suficiente como para hablar con ella. Seguro que ni siquiera se rebaja a dirigirme la mirada. ¡Venga ya! ¡Tú puedes! Venga, vente con nosotros y hablo yo con ella por ti. ¿Cómo? No te preocupes. Todo irá sobre ruedas. Silkred el Celestino. ¡Vamos! Venga, vamos a ver a Birricion. ¡Pero... ¡Esperad! ¡Hala! Que no tienes dónde meterte. Venga, échale valor. A lo mejor le gustas, Dune Spurs. Vaya, así que eres prácticamente una recién llegada a esta villa, ¿eh? Y hasta ahora has estado viajando a tu antojo por ahí, ¿no? Efectivamente, aunque eso no quiere decir que viaje sin rumbo fijo. Pero bueno, a grandes rasgos se podría decir que viajo a mi libre albedrío, sí. He venido a esta ciudad porque hay algo que me gustaría ver. ¿Y qué es ese algo? El arcoiris de la esperanza. ¿El arcoiris de la esperanza? El arcoiris de la esperanza... A mí también me suena mogollón. Ese arcoiris era alto, célebre, antaño. Ah, que es como un abuelo. Desde esta misma villa se podía contemplar en todo su esplendor. Oh, un arcoiris doble y... e invertido. ¿Cómo olvidar aquella singular amalgama de arcoiris? Tal era la belleza que desprendía. Le dejaba a uno absolutamente cautivado. Sí, los que vivíamos aquí no nos perdíamos ni uno y pensábamos... Ojalá pueda haber otro arcoiris mañana. Venga, voy a dar el máximo para poder contemplarlo de nuevo. Esa fe en el mañana era lo que nos animaba a dar lo mejor de nosotros mismos. Por alguna extraña razón, contemplar el arcoiris nos llenaba de esperanza. En un visto y no visto, pasó a ser conocido como el arcoiris de la esperanza. Sin embargo, últimamente brilla por su ausencia. No sé si será por culpa de esos dichosos territorios misteriosos. Pero una cosa es cierta. No hay ni rastro de arcoiris. Yo también había oído el rumor de que había dejado de aparecer. Pero aún así quería verlo a toda costa. Pensaba que tal vez tendría suerte y sería capaz de verlo si venía aquí. Pero ya veo que no va a ser posible. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vaya. Pues es una pena, la verdad. El arcoiris de la esperanza... Yo también tenía ganas de verlo. Ah, por cierto, Virizion. Conozco un Pokémon que querría ser tu amigo. Amigo, ¿dices? Sí. Esto... Ejem... Yo quería... Quería darte este cristal. ¿Me lo regalas? Sí, para ti solita. Por favor, déjame ser tu amigo. Muchas gracias. Es un bonito detalle. Pero... Te agradezco la molestia, pero no puedo aceptar este obsequio. ¿Qué? He decidido no entablar amistad con nadie. Lo siento. Pero... ¿Qué? Lo siento, pero en un mundo como este, una no se puede fiar ni de los amigos. Si al menos fueses más fuerte, podría pensármelo dos veces. Al tener más fuerza, podríamos protegernos mutuamente. Pero tú... No es que seas muy fornido, precisamente, ¿no? Ay, pobrecito Dunsparse. Dun... Dunsparse. Bu... Bu... Buaaah. Dunsparse. Virizion, ¿serás? ¿Te parecerá bonito lo que le has dicho? ¿Qué te cuesta ser su amiga? No se te van a caer los anillos por ello, ¿eh? ¡Bah! ¿Eso qué pasa? ¿Que por ser legendaria ya eres especial o qué? Emolga tiene toda la razón. ¿No crees que te has pasado de la raya? Mira, este mundo está lleno de mentirosos y estafadores. No me puedo fiar de nadie. Si se muestran amables conmigo, es señal de que están tramando algo. Dios mío, me recuerda a mí misma. Por mucha cova que me den, no me pienso fiar ni de mi propia sombra. Aunque en tabla esa amistad con alguien, al final te engañarán y te llevarás un chasco. Por eso me niego en redondo a hacer amigos. Pero... Pero... No queda otra en este mundo en que vivimos. ¿No crees? Es como el ir hace años. ¡Wah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo ha mandado a fraír respárragos! ¡A Don Spass le han dado calabazas de mala manera! ¡Ay, qué cabrones! ¿Te has fijado, tío? ¡Qué fuerte, colega! Debuten. Y hemos encontrado un pardillo. ¿Lo seguimos? ¿A ti qué te parece? Unos malos... Unos malos... Eh... ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué os hace tanta gracia? Para serte sincero, todos los que estamos aquí... ...hemos sido rechazados por la hermosa abilición. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Todos? Entonces... ¿Significa eso que la mesonera... ...que suena tan bien? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú qué crees? Pero una monada como esa... ...no suele pasar desapercibida para nadie. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Todos la pirropean a saco y vuelven con el rabo entre las piernas. Se ha convertido en una especie de ritual por aquí. Algo por lo que tiene que pasar todo, Kiski. Lo que yo te digo... Si no nos tomásemos con humor cada vez que nos manda a la porra... ...estaríamos con un bajón que no veas. ¡Bua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Pero... ¿Qué les pasa a estos Pokémon? ¡Hombre! Puede que celebrarlo con tanta efusividad sea una buena forma de ahogar tus penas. Pero no creo que Dunspar sea tan superficial como esta gente. Lira, creo que me he metido donde no me llaman. Pues un poco. Sí, Dunspar me tiene preocupado. Venga, vamos a buscarlo. Venga, anda, vamos a buscarlo. Es brutal, ¿eh? Por lo que dice Gurdur, Virizion ha estado dando calabazas a todo el mundo. Pero no a mí. Yo ni siquiera he movido ficha. No, señor. ¡Ay, bueno, vámonos! Porque, en fin. Si no me voy a reír mucho, mucho. A ver, ¿dónde se ha metido Virizion? ¿Dónde estás, Virizion? Lira, vamos a buscar por la villa un poquito más. ¿Es posible que aún ande por aquí? Sí, seguramente. A ver, por aquí arriba, a ver qué hay. Anda, mira, un Mianfu. ¿Eh? Me preguntas si he visto un Pokémon. ¿Dices que es de color amarillo y que más que caminar parece dar saltos? No, no he visto a nadie parecido. Tal vez no haya venido por aquí. ¡Ay, un Lillipop! ¡Qué bonito! ¿Tunes Pars? No lo he visto, Por. Llevamos aquí jugando todo el día. Pero no hemos visto a nadie. Pues no han visto a nadie. Mira qué bonito. Es muy bonito todo. ¡Ay! A ver, pues por aquí no ha pasado. Y por aquí, ¿qué pone ahí? Atención, prohibido bañarse en el estanque. Ahora voy a darme un baño, que no... A ver... ¿Dónde estás, Dusparsito? ¡Ay, coño! Pensé que era una Pokéball y es un Fungus de estos. ¡Buenas! Y bienvenido a mi ricancita... No quiero contenidos adicionales. No quiero. Beso yo. No puedo entrar ahí. No veo a Duns... A Duns Pars por ningún lado. Se ha ido despechado. Porque no lo quiere... Bill. Mira, Chinchino. Aún no he podido abrir la tienda, corazón. Mira que lo siento, ¿eh? Creo que debería tenerlo todo listo para abrirla dentro de nada. Espera hasta entonces, por favor. Por cierto... Hay que ver la mona que va siempre a esta Virición. Es bien guapa, ¿no crees? Yo también quiero ser como ella. Es que va siempre a echar un pincel. Vale. Trampardos... Nada, no, no. Que no está. No veo a Duns Pars por ningún lado. ¡Oh! Pero... ¿Dónde se habrá podido meter? ¡Ah, mira! Es Quagsire. ¿Qué os contáis? Oye, Quagsire. ¿No habrás visto a Duns Pars por ahí? ¿A Duns Pars? ¿Ese Pokémon al que recuax... Rescuactasteis? Pues sí, lo he visto hace nada. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Pues me he cruzado con él ahí mismo. Iba con otros Pokémon que no me sonaban nada. Con esos malotes. Cuando he pasado a su lado, he oído que hablaban de algo. Tú lo que quieres es hacerte más fuerte, ¿no? Pues entonces vente con nosotros. Nos encargaremos de cumplir ese deseo. ¿De... ¿De veras? Sí, sí, claro. ¿Cómo lo oyes? Pues mira, hay una forma muy sencilla para hacerse más fuerte. Por cierto, ¿llevas algo de dinero encima? Eh... Sí. ¡Perfecto! Nosotros somos los hermanos Pauniar. Encantados de conocerte. No muy lejos de aquí hay un lugar conocido como el Desfiladero Umbrio. Allí podremos entrenarte con toda comodidad. Vamos para allá, pues. Sí, creo que era eso lo que decían. Acto seguido, los tres se fueron juntos a algún lugar. ¿En serio? Eso no pinta bien. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Es para alarmarse esto que os he contado? Vaya. Justo antes de toparme con vosotros, había otro Pokémon que... También había oído esta historia y reaccionó de manera parecida a la vuestra. ¿Otro Pokémon? Sí, Emolga. Emolga, justo después de oír la historia de Dunsparce, se quedó igual de perplejo que vosotros ahora. Sí, le cambió por completo el color de la cara y salió hecho una exhalación. ¡Lyra! ¡Ay! Sí, es posible que Dunsparce esté en apuros. ¿Estás seguro de que hablaban del desfiladero umbrío? Estoy cuaxi convencido de que sí. Un momento. ¿Creéis que ha podido pasar algo? No, nos vamos así porque sí. ¿Qué, te sientes culpable, Virición Superficial Mala? Me da a mí que sí. Seguro que prometiendo a Dunsparce que lo iban a hacer más fuerte, esos Pokémon lo han engatusado y se lo han llevado a algún sitio. Estoy convencido. Probablemente Emolga le ha invadido el mismo temor y por eso ha salido escopeteado rumbo al desfiladero umbrío. ¡Lyra, no podemos perder ni un segundo! ¡Vamos al desfiladero umbrío! Pues vamos al desfiladero umbrío. Se va por aquí. A todos los sitios, creo. Quiero ir al desfiladero umbrío. Sí. Ir al desfiladero umbrío. Sí. A ver, no sé lo que durará el capi de hoy. Vale. En caso de que quieres adoptar una táctica, a ver, por favor. A ver, esto de las tácticas, ahí siempre me equivoco. Eh, info equipo? Me ha dicho, es que no lo he leído. Vale. Elegir táctica, a ver. Vayamos juntos. Sígueme, sin movimientos. Ve por ellos, ve por ahí. Espera ahí, escapa. Vayamos juntos, me parece correcto. ¿Qué es eso? Ah, coño, que no tengo sitio para objetos. Genial. Pues nada. ¡Ey! Un blitz de estos. A ver, nos vamos. Impacturó, no que se le dolerá. Si le duele, sí. Ven. Vale, voy a hacer más de impactrueno que de sorpresa, ya verás. Sí, sí. Le hago más, desde luego, le hago más de impactrueno que de sorpresa. Venga, más impactruenos. Ah, mierda. Ay, mira, he subido de nivel. Al 11. Sí, me sube todo. Que sí, que me sube todo. A ver, me voy curando. Sí. Bueno, pues por aquí arriba mismo, a ver. Ay, mira, aquí hay algo. Un lingote. Ya me diréis dónde se cambia lo de los lingotes. Porque no tengo ni idea, la verdad. A ver, una escalerita o algo pa' mí. O una baldosa de estas de quitarme... La bajada de precisión. Ahora sube Silkre. Vale. Vale, jolín. Ya me lo podía poner todo de una vez, como en los juegos de Pokémon normales. Os decía que ya me diréis dónde se pone... O sea, dónde se intercambian los lingotes esos. Porque no lo sé. Ven, hombre. Mira, mira cómo le duele. Venga. En serio, quiero... Esto es lo que quiero. Entre otras cosas. También quiero unas escaleras para avanzar. Ahí hay un... Está dormido. ¿Qué has hecho? Mierda, lo he confundido. ¡Mátalo! Madre mía, ¿cómo aguanta? ¿Cómo puedo fallar? Ahora, jolín. Vale, ya está. Ya ha vuelto a la normalidad. Bueno, pues... No es por aquí. Pues nada, miraremos por abajo. Es que esto también es cuestión de suerte de ver si te sale pronto la escalera o no. A ver, ahí hay un britzle dormido. Hombre, Sinkred, podrías... Muy bien, muy bien. Muy lista eres, Lirita. Vale, ya está. A ver, vamos a seguir avanzando. Plantados del desfiladero hombri. Ya lo he aprendido. ¿Qué me decíais? ¡Utilízala ahí! Vale, ya utilízala ahí. Perdón. Ahí atrás había algo. Ah, no, es el polvo que... ¡Ay! Encárgate tú. Encárgate tú. Eso es. Porque es que... A este me encargo yo. Que a este le duelen mis ataques eléctricos. A ver. Nada por aquí. Nada por allá. Jolín. Vamos a ver. Anda, mira un Lilip aquí. Encárgate tú, Sinkred. Venga, vamos. Se encarga Sinkred, ¿sabes? Porque... Uf, le echo drenadoras. Venga, mata. Eso es. Muy bien. Vale, estoy dando un rodeo. Como mola. En realidad no, no me mola nada dar rodeos. Epa. ¿Pero por qué fallo los impactruenos? En serio. Es que no lo entiendo. Lo de fallar impactrueno. Bueno, sí. Ya sé que aquí... Eh, de este te encargas tú. De este te encargas tú, Sinkred. Venga. Muy bien. Es que los eléctricos, pues ya me entendéis. Eh, venga. Vamos a tirar por aquí arriba. A ver. Ah, sí. Aquí están las escaleras. ¿Quieres seguir avanzando? Sí. Planta 3. ¿Está ahí la escalera? No, es una baldosa. Ven. ¿Cómo? ¿En serio? Me voy a tener que tomar un... De este te encargas tú. Hombre, si ves que tal no le hagas arañazo. Venga, vamos, Sinkred. ¿Que venga él? ¿Qué es eso? Ah, es un Lilith. Sí, encárgate tú, encárgate tú. Vale, muy bien. No puedo coger eso. No pasa nada. Mira. Petrodólares. A ver, por aquí no hay nada. Ah, sí, así. Ahí os he visto yo pinos. Vamos a ver. Por aquí. Encárgate, Sinkred. Encárgate, Sinkred. Eso es. Vaya, por Dios. Nunca acierto la primera. ¿Aquí? Sí, aquí estará. Ah, no. O sea, que solo he ido. Solo he ido dólares. Vaya, hombre. Pues nada. Epa, no. Por aquí no. Sí, me he quedado sin PP. Ya lo sé. Que sí, que sí. Que ahora lo utilizo. Que se encargue Sinkred de este. Uepa. Ahí sí, objetos. Elixir, elixir. Bueno, tengo varios. Bebé. Sí, tira. Igualmente de este te encargas tú. Vale, ya te has encargado tú. Vale. Nos vamos por aquí. Pues por aquí arriba. Es lo único que nos queda de explorar. De esta planta. Hemos tenido mala suerte. Venga, derecha. Uh, un clincla. Impactrueno. Bien, y no recibe daño. Déjalo, déjalo ahí, ¿eh? No, no, no. Es que está dormido y no se despierta ni nada. Bueno, pues nada. Ahí te quedas, amigo. Fijo. Ah, sí. Eh, por aquí mismo. Venga. Jolín. Qué rollo. Ah, siempre fallo. A ver. Sí, voy corriendo ya. Me da igual que me ataquen antes. Ah, sí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Sí, quiero seguir avanzando. Y quiero no perderme tanto. A ser posible. Sí, quiero seguir avanzando.